Hola, ¿qué tal? Espero que todos se encuentren súper bien porque en esta ocasión les quiero preparar una botana que es súper saludable, muy rica, sin grasas malas, ni azúcares, ni nada malo. Tiene mucha fibra y necesitamos media col blanca, dos jitomates grandes, un aguacate, crema de vaca, totopos o chicharrón, limón y sal al gusto, así como una salsa casera que sea de tu preferencia. La col, le vamos a quitar este pedazo y la vamos a hacer en laminitas finas, así va, para que queden así las rayitas súper finitas y eso lo vamos a desinfectar. La idea es que quede algo así como lo que les estoy presentando, ¿vale? Entonces ahora lo vamos a desinfectar. Ok, ya le pusimos agua, entonces le vamos a poner esta mezcla. Esto lo voy a revolver y lo voy a dejar reposar durante 15 minutos. Ahora el par de jitomates, una vez que están lavados y desinfectados, vamos a picar en cuadritos. Bien, este es el resultado que debemos de obtener. Se fijan, unos cuadritos de tamaño promedio. Ahora el aguacate lo partiremos a la mitad, para después partirlo en cubitos. Estos son los cubos grandes o medianos de aguacate, según al gusto ustedes los quieran, ¿vale? Ok, bueno, ya pasaron los 15 minutos. Ahora vamos a drenar el agua que está en este recipiente para incorporar todo. Ahora que ya tenemos todo en un solo recipiente, ya solamente hay que mezclarlo con una cuchara, dando varias vueltas para que todo se incorpore. Bien, ahora aquí viene lo más interesante. Vamos a ver qué tan ligera quieres esta botana. Hasta aquí es ligera, solamente pues igual así, si te la comes así, está perfecta, sabe deliciosa, no necesita aliño ni nada más. Le puedes poner limón y sal, pero así con todos estos sabores naturales sabe perfecto. Entonces yo ahora voy a agregar crema al gusto, la salsa valentina y voy a agregar unos cuantos totopos y todo eso lo voy a revolver. Bien, pues este es el resultado final. La verdad es muy rica, es digamos también muy nutritiva porque la col tiene propiedades, tiene muchísima fibra, tiene muchísimas vitaminas, el aguacate pues tiene grasas poli y monoinsaturadas, las cuales ayudan con varios procesos del colesterol y de la salud. Y el jitomate pues no se diga, es uno de los, de las verduras con más nutrientes y que mejores beneficios aportan a nuestro cuerpo. Además de que todos estos son muy económicos. Entonces el totopo pues es digamos, el totopo y la crema es como que lo que no es tan saludable, pero en mi caso le puse totopos deshidratados. O bien si tú sigues alguna dieta en especial como dieta keto o baja en carbohidratos, puedes usar totopos de chicharrón de cerdo o algo por el estilo que sea alto en proteínas. Entonces ahora solo nos queda disfrutar. Les digo algo, hace un montón que no comía esto. Yo creo que como más o menos desde que vivía en Chihuahua y que hacía las reuniones con mis amigos, entonces como no teníamos mucho dinero para gastar en papitas y botanas, pues elegíamos por esta opción. Les encantaba a todos que yo les preparara esta receta. Y pues aquí viene la prueba de fuego que, mmm. Mejor se me hace agua la boca y aparte me trae tan buenos recuerdos. Está espectacular. En serio háganla en su casa y pruébenla, es riquísima, muy muy rica. Espero que les haya gustado este video, denle un me gusta y suscríbanse a mi canal. Y pues espero pronto tenerles otra nueva receta de este estilo. Saludos a todos.